¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que sean lo mejor. Bienvenidos a no sé qué les traemos hoy. O sea, les traemos este... Popping Cookie. O sea, yo estoy seguro que esto no van a saber leerlo, ni yo tampoco. Al menos que tengan alguien ahí en Japón. Este... Pero bueno, estoy aquí con mis amigos. ¿Y yo? ¿Arnudo? ¿Qué aquí? ¿Arnudo? ¿Qué aquí? Y su servilleta rara. Vamos a estar probando, bueno, cómo cocinar. Es que es como una cocina, ¿no? Son como fideos de dulce. Son ramen, ¿no? ¿Sí? Bueno, ramen de dulce que tenemos que preparar y vamos a ver cómo nos sale. 18. ¿18 mil? O 18. 18. Bueno, 18 likes. Con 18 mil likes va a haber más videos haciendo mensajes o no sé. Pues vamos a iniciar. Aquí tenemos el empaque, como pueden ver. Se llama Popping Cooking. Y atrás vienen unas instrucciones que no creo... La verdad no creo entenderlas. Pero ya vimos como que un tutorial. Entonces... ¿Quién me hace el favor de abrirlo? Como podemos ver, este no trae nada. A ver, trae unos sobres bastante... A ver, extraños. O sea, no los voy a mentir. Ahí tenemos tres sobres, ¿no? Si no, yopo. ¿Qué bolsa? Ahí tenemos una bolsa también. Y... Esta creo que es la masa, ¿eh? Porque vienen empanadas... Mira, préstame la empaque. O sea, la verdad no entiendo qué es esto. Pero mira, vienen empanadas, vienen huevos, vienen pues los fideos y una sopa. O sea, todo eso de dulce. O sea, no sé... No sé qué va a hacer. No sé qué va a hacer. No, no sé qué va a hacer. La, la, la. Se me trae bien. Son moldes, ¿sí? En moldes. Esta es la masa de las empanadas. O sea, esto es masa, en serio. ¿Me ha tocado? Estoy claro. ¡Vamos, Wiki! ¡Vamos, Wiki! Ahí tenemos el primer recipiente, el primer molde. O sea, nada que ver como debería haber quedado. O sea, está todo mordido. ¡Qué raro! Está quedando bien horrible. Sí, creo que... Creo que vamos. ¡Excelente! Mmm, ¿a qué huele? Chicle, güey. Esto es un chicle. A ver. Sí, sí, sí. Huele a bubaló, ¿no? Huele a bubaló. Ya que lo dejó el pava toda la necesidad de dentro. ¿Huele al lotito? ¿A qué huele? Clever. ¡Bullo al lado! Ok, miren. Ahí tenemos, pues, todo en Japón, ¿eh? No entiendo. Pero mira, hay dos circulitos. Uno, dos. Y uno grandote. En los chiquitos tenemos que poner pedacitos de masa. Así, hechos bolitas. Y en el grande tenemos que también poner otros pedazos de masa. Y los tenemos que aplanar. Entonces, vamos a ver cómo nos sale. Miren, supone, señores, que esas dos bolitas son los huevos que se ven aquí en la envoltura. Estos dos huevitos que ven ahí, este y este, son esas bolitas que estamos haciendo. Para eso se usa el molde. Sí, 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 exacto. Para eso se usa el molde. El molde este, vamos a poner los huevitos. O sea, te encargas más huevos. No, ahí está bien. Y luego este lo partimos a la mitad porque tenemos que hacer dos que quepan ahí. Ahí tenemos huevo número uno, que es este. Luego huevo número uno. Esto no es un huevo, ¿verdad? No. ¿Qué es eso? Es como los surilis. Bueno, ahí tenemos las formas. Vamos bien, vamos bien. Y ahí tenemos, pues, para hacer la empanada. Que, pues, ahí van dos empanadas. Y ahora le tenemos que poner su respectivo, pues, relleno. ¿Cuál es el relleno? Son como croquetas de perro. Mira, échaselas. Mira, son como croquetas de perro. O sea, nada más watchen. A ver, te faltan los relleno, ¿verdad? Sí, mamá. Sí. Ahí está, pero guarda para la otra empanada. O sea, eso es la empanada. O sea, está pasando aquí. Mira, mira nada más. Mira, o sea, si no somos cocineros, entonces, ¿qué somos? Pero parece comida de pájaro más bien. Sí, parece comida de pájaro. Pero era junto con el molde de volarla. Oh, shit. No, ya no, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. No te presiones. Ahora, pues, le echamos agüita al molde. Y luego, ese molde, este, ¿qué le echamos? Le echamos eso. Claro que sí. ¿Cómo se llama? No sé. Tienes que echar todo. Pues yo creo no. No, pues, sí, sí. Échaleslo todo, ¿no? No, es la mitad de agua, ¿no? No, no sé. No, cocineros. Ese recicla, ¿no? Empanada por Sergio. Like. Y empanada por Wiki. Dislike. Esto supone que somos videos. O sea, se supone que esos son fideos. O sea, este polvo son fideos. Vamos a ver si es cierto que son fideos. Lo vas a hacer, fideos. Se hace más, lo metes a esa cosa y... ¡Vácala! ¡Lol! ¿Ya vieron? ¿Sí se veían ahí? Parece huevo... Bueno, la yema. Ese huevito, este, va a tener, pues, su respectiva yema. Bueno, no. Yema de más yema que huevo. Ya, no importa. Y el otro también va a tener... Hombre, si no pude con el otro, va a quedar redondo. Está mejor eso. Tenemos que hacerle el agujero a la bolsa, porque por ahí van a pasar esta mezcla que hicimos y se van a convertir en fideos. ¡Aquí, chicos! Ahora, siguiente paso, chicos. Este... Este mojo lo vamos a meter aquí. El señor mojo va acá adentro. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Mmm, baby! Ahora esto se va a convertir en fideos. Bueno, o sea, ustedes, nada más guacha, o sea... ¿Qué rayos? Bien lamentables los fideos Topa de coditos Tremendo fideote Topa de coditos Chim chim chim, estoy teniendo por arriba Mayday, mayday Ya se me salió un fido por arriba Queda fuera Dios santo Listo ¿Qué es eso? Que maruchan Que maruchan y que nada Estos si son fideos Pero fideos de verdad Y ahora señores Lo que tenemos que hacer Pues ya tenemos debidos fideos Ya tenemos debidas empanadas Pues mira Vamos a poner por las empanaditas en un lado Así pues nada más como que acompañante Luego vamos a poner los huevitos Bueno el huevito y la otra cosa Que te arco que no es un huevo Así es como quedó Y así es como debió haber quedado Todo completo Sabe chicle ¿A qué sabe? Ahora que no tendrías que ir No chicle No Está bien Un chicle Pues sí pero ¿Sí se traga? ¿Está buena? ¿Está buena? Ok Ahora Esto le toca Esto le toca A los dos restantes Mira prueba un huevito Ay que asco Pruebese Pruebese Está tan solidificada esta cosa Hola 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 ¿Está bueno? ¿Está bueno? Está menta ¿Está menta? Uno me da chicle y otro menta What the fuck Está toda guau Una, dos, go ¡Eeeeh! 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 ¡Uuuh! ¡Mmm! ¡Ya le gustó! ¡Ja ja ja! ¿Qué asco con esto? En serio O sea Saber que no es ramen O sea que no son fideos Saber que es cochinada Ok Es que agarré demasiados ¿Vale? No, les iba a dejar a ustedes sin fideos Digo, o sea, el sabor no es feo Pero la consistencia sí te da ¡Ah! ¡Mmm! 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 ¿Qué rollo? No es sólido ni... ¡Eeeeh! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Sabes de qué sabe? La cosa que pintaban las obleas El... ¿La qué? ¿Pintan frutos? ¿Eso? ¡Ah! ¿Eso? ¿Eso? Sí, eso es eso ¡Mmm! 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 Tito 2 Tito 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 ¡Mmm! 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 Y pues, los señores Aquí ha terminado el video del día de hoy Este... ¡Ay! Estoy como pegajoso Pero... Este... Pues ahorita toca limpiar un poquito Y pues con esta fue... Es un dulce japonés, ¿no? ¿Japonés? Ok, este... Y pues bueno... ¿Quiénes más? Ya saben... ¿Cuántos de ahí quedan? 18,000 18,000 Y va a haber más O sea... Ahí está Entonces... Nos vemos hasta el siguiente videito Comenten, ¿no? Comenten que se les ocurre también Este... Para videos futuros Es valido Gracias a mis amigos por acompañarme Nos vemos en el siguiente video TIS OUT Outro 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 Gracias por ver el video.